Muy buenas a todos tenos, bienvenidos a Warframe, en este vídeo os traigo un pequeño tutorial sobre el tema de las esculturas Ayatán, que algunos de vosotros por privado en Discord me habéis preguntado que para qué son, para qué sirven, etcétera, y que si podía pues que subiese un vídeo, bueno pues aquí tenéis el vídeo, os voy a hacer un pequeño tutorial explicativo, y lo primero que empezaré diciendo es que las esculturas Ayatán, como bien ya sabéis todos, son estas figuritas de aquí que las vamos a poder encontrar en cualquier misión de cualquier planeta del sistema solar, eso sí es aleatorio, no siempre van a estar disponibles, no siempre van a aparecer y tampoco vamos a saber qué modelo es el que va a aparecer, es totalmente aleatorio, entonces esto sirve para tres cosas, el punto número uno sería para decorar el orbitador tal y como estáis viendo, el punto número dos sería para extraer Endo, que con eso pues vamos a mejorar las cartas o los mods de los Warframes para hacer más fuerte al personaje, y tres para conseguir PL que es la moneda única o la moneda pues especial del juego, propia del juego, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno pues veis esta maquinita de aquí que pone mods, aquí le damos y aquí veréis que pone tesoro Ayatán, entonces tenemos que darle aquí y aquí veréis todas las esculturas que tengáis en ese momento y tendréis estas dos cositas que se llaman estrellas, tenemos dos modelos, solamente hay dos modelos, estrella Ayatán cian y la ámbar, ¿vale? son las dos, la ámbar es más valiosa que la cian, ¿para qué sirven? pues si nosotros seleccionamos cualquier escultura, hay varios modelos, aquí vamos a ver información sobre esta escultura, veremos que tiene tres estrellas, ¿qué quiere decir? pues que son tres estrellas de estas, ¿qué quiere decir esto? pues que esta figura o esta escultura tiene tres huecos para meterle tres estrellas, eso sí, aquí nos va a decir siempre cuál es el modelo que va a tener que engarzarse, simplemente nosotros tenemos que apuntar el huequecito, apretamos el botón de aceptar y se va a engarzar sola la estrella, o sea esto es algo sencillísimo, ¿vale? es automático, cada estrella que metamos cogerá movimiento la escultura y nos va a sumar el endo, esto sería el endo que a nosotros nos darían en el caso de cambiarlo aquí, que ahora iremos para haceros la prueba, ¿vale? esta esta de aquí, la escultura Yatan, por ejemplo, que es la PIV y esta es la balana, la balana si os fijáis tiene tres estrellas engarzadas y nos da un endo de 1575 y si vamos a la PIV, la PIV tiene tres estrellas también, pero fijaros cómo aumenta el endo, 1725, esto quiere decir que este modelo es más valioso y cada estrella va a sumar aquí el endo, este sería el completo, ¿vale? 1575, bueno hay varios modelos de esculturas, esto ya lo iréis viendo, pero que sepáis que en este cuadradito tenéis la información de la escultura, os dice el modelo, las estrellas que necesitáis encarzar, que se hace automáticamente mientras pulsáis aquí en los huecos negros, porque estará como vacío, ¿no? serán como unos huecos vacíos y el endo que nos dará cada vez que añadamos una estrella, que son estas de aquí y las vamos a encontrar, estas estrellas en containers de todas las misiones, containers, bueno, por el suelo, ¿vale? o sea, todo lo que se pueda destruir, incluso armarios, abrimos un armario, nos puede salir una estrella ámbar o rompemos un, yo que sé, un alijo, por ejemplo, y nos sale un hacián, ¿vale? pues esto es bueno cogerlas todas, ¿cómo tenemos que hacerlo? lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo se decora aquí en el orbitador, tenemos que ir al menú, dentro del menú nos vamos a equipamiento y dentro de equipamiento nos vamos a ir a orbitador, cuando estemos en orbitador nos vamos a decorar, cuando estemos aquí en, bueno, según qué plataforma estéis, abajo a la derecha vais a ver una leyenda, en el pc por ejemplo pone que la tecla 1 es para colocar la decoración, pues nosotros le damos al 1 y veremos que ya nos salen las cosas que podemos decorar, yo voy a poner por ejemplo la balana esta, le damos a confirmar y aquí lo que podemos hacer nos sale como otra leyenda más expandida, donde nos va a decir que podemos ponerla, la podemos girar, la podemos hacer más pequeña, la podemos hacer más grande, ¿vale? mucho más grande, ¿vale? o sea, aquí hay varias cositas que vosotros podéis hacer según gustos, la podéis poner en el suelo, la podéis poner si queréis en la pared, la podéis poner en el techo, la podéis poner donde vosotros queráis, ¿vale? es para decorar, así que como si la queréis poner aquí en medio, os queda igual, ¿vale? aquí la podéis poner, pero esto ya es cuestión de gustos, ¿vale? esto es donde vosotros queráis ponerlo, para quitarla, pues le dais al botón que os diga la leyenda, le dais a aceptar y fuera, ¿vale? esto lo podéis hacer en cualquier sitio del orbitador, puede ser en la cabina, puede ser donde está el operador, puede ser en cualquier sitio, ¿vale? como si es el techo, fijaros esta, yo la tengo puesta aquí en el techo, ¿vale? o sea, donde queráis, ¿cómo podemos extraer el endo? vale, pues para extraer el endo nos vamos al mismo sitio, nos vamos aquí, a los mods, le damos y cuando estemos en los mods, le damos a tesoros ayatán, que es justamente donde veíamos toda la información de estas esculturas, nos vamos aquí que pone visita a Maró y apareceremos en un repetidor, ¿vale? pues entonces tenemos que ir dando saltitos hasta llegar al Maró, que se llama Maró, esto muchos de vosotros ya lo sabréis, que está, a ver, que me queda atascado este de aquí, ¿vale? que siempre me ha recordado, que sí Maró, ya está, siempre me ha recordado a alguien de los restaurantes, ¿no? al recepcionista de los restaurantes, siempre, no sé por qué, vale, aquí pone extrae endo de mis componentes ayatán, le damos y escogemos la que queramos, por ejemplo, yo voy a poner esta misma, ¿vale? 1575, pues le damos aquí extraer endo, yo ahora lo voy a hacer, extraer endo, fijaros aquí arriba, tengo 2630, pues ahora se me va a sumar ahí, ahí tenemos 4205, y si quiero meter esta de aquí también, extraer endo, 1725, le doy, o sea 5930, ¿vale? ya habéis visto que ya he extraído 2, y esto de aquí también podemos extraerlo, cosa que no aconsejo, esta por ejemplo nos daría 2200, teniendo 44, y esta que más valiosa, por 11 nos daría 1100, ¿vale? aquí ya lo estáis viendo, es decir, un total de 3300, pero esto yo no lo aconsejo, porque gracias a esto, las otras esculturas van a aumentar el valor, por lo tanto esto, siempre os aconsejaré que lo guardéis, ¿dónde se consigue esto? esto se consigue tanto en armarios, como en baúles estos que rompemos, bueno, cualquier sitio de cualquier misión, simplemente es ir rompiendo las cositas, y nos irán saltando, lo veremos porque brilla, ¿vale? es algo, es un material que brilla, y ya lo pondrá, cuando nos acerquemos, ya pondrá estrella, ayatán, ámbar o cian, esto ya es depende, ¿vale? es aleatorio, evidentemente, pero normalmente en todas las misiones suelen aparecer, ¿eh? y hay misiones que aparecen varias, o sea que por esto no os preocupéis, que esto vais a conseguir bastantes, pero no lo vendáis, ¿vale? y hasta chicos, sería esto, ahora vamos a ir al orbitador otra vez, abandonamos, le damos que sí, y ya está, y ya estamos aquí, entonces, ¿cómo se venden estas esculturas? pues le damos al chat, ¿vale? que es este de aquí, y aquí yo ya lo he dejado preparado, ¿veis? ponéis vendo, le ponéis el claudator este de aquí, y ponéis escultura, y aquí os va a salir el modelo de escultura que queráis vender, si queréis vender el pif, pues le dais al pif, si queréis otra escultura, pues otra escultura, ¿vale? pero realmente es así de sencillo, y lo que tenéis que hacer es apretar el intro, y saldrá de color azul como esto de aquí, ¿vale? esto es un link para que la gente pueda entrar y mirar qué es lo que estás vendiendo, también os digo que dependiendo de la escultura es más valiosa o menos valiosa, hay esculturas que tienen tres estrellas, como las que habéis visto, y hay esculturas que tienen cinco estrellas, por lo tanto esas nos van a dar más PL, más digamos platino, que se llama aquí en el juego, ¿vale? y ya está chicos, simplemente esta sería toda la información sobre las esculturas Ayatán, no hay nada más que decir, ¿vale? para esto sirve, y ya está chicos, realmente es así de sencillo, ¿vale? cualquier cosita, pues me lo dejáis en los comentarios, me lo preguntáis por Discord, por donde vosotros queráis, y para todos aquellos nuevos, por decirlo así, que caigan en este vídeo, o en algún otro, suscribiros, que así apoyáis al canal, que vamos a hacer serie de Warframe, por mayoría absoluta, que me lo habéis pedido, y es algo que realmente me hace muy feliz, porque Warframe es otro de mis juegos favoritos, igual que Diablo 2 y tener dos juegos favoritos haciendo guías, para mí es de locos, ¿vale amigos? espero que te haya gustado el vídeo, que te haya ayudado, si no es ahora, que sea en un futuro, y como siempre os digo, cuidaros mucho que nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao, chao!